El tiempo ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. ¿Qué día es hoy? Martes, ¿no? Sí, Lucilio. Bueno, estoy un poco perdida, ¿qué querés que te diga? Por favor. Hoy, mirá, Ibañez hace... ¡Wow! Se sorprendió. Es martes. Es martes recién. Nos descolocó el frío de largo. Sí, es verdad. Y trabajamos, además. Bueno, martes, fin de mayo, y se va armando, decíamos hoy, en producción, sí, en un rato lo cuenta Pablo Ibañez, el Tetris de cada alianza de partidos políticos. Juego que me encanta, el Tetris, me parece maravilloso, porque encaja justo. Cuando encaja, desaparece esa variable. Atención, porque nos metemos ya mismo en lo que tiene que ver con Ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri, pero también nos metemos con Pablo en un rato en lo que tiene que ver con Nación y Frente de Todos. Pero antes, Caruso, novedades hoy en Brasil. Sí, y novedades importantes, no sé si estaban al tanto, pero una reunión muy relevante de primeros y primeras mandatarias del Mercosur, en este caso de todos varones, presidentes de la región sur de nuestro hemisferio, de América del Sur, tratando de reflotar efectivamente la Laguna Sur. Pero en ese contexto hubo una reunión, aparte, entre Alberto Fernández y el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, para refrendar compromisos que se habían asumido en materia de financiamiento, sobre todo de temas energéticos. Y en medio de todo esto, la posibilidad de la Argentina de, en ese intercambio comercial, utilizar la menor cantidad de dólares posible. Bueno, en dos aspectos puntuales. Uno tiene que ver con la provisión de insumos para la segunda etapa del gasodusto Néstor Kirchner, sobre todo láminas de acero, tubos, etc. ¿Se acuerdan que incluso alguna vez Cristina Fernández de Kirchner dijo, che, bueno, ¿por qué no se produce eso acá? Bueno, con todo lo que significaba eso respecto al tema Techin. Y por otra parte, también la provisión de energía eléctrica, es decir, garantizar que en épocas de crisis, Brasil con un remanente de energía eléctrica, también acompañe la demanda de la Argentina y que en este intercambio haya una menor utilización de dólares en ese sentido. Así que una información muy importante. Hace poco se comunicó, pocos minutos, se difundió un comunicado, la gestión de Alberto Fernández con Lula da Silva, y por supuesto, en esa relación, el embajador argentino, Daniel Scioli. Volvemos a hablar seguramente en un rato de lo que tiene que ver también con China y demás, porque son dos países, Brasil y China, donde están ocurriendo cosas en este momento. Pero decía, se comienza a conformar el Tetris o lo que tiene que ver con el rompecabezas electoral. La novedad de hoy fue que Jorge Macri va a ser el candidato en la Ciudad de Buenos Aires del PRO, en una interna que va a estar ahí, te digo, mano a mano, con Martín Lusto. Pero comencemos viendo cómo lo anunció Horacio Rodríguez de la RETA. Este no fue el tuit inicial de la RETA. Este vino después, con una fotito, con un Jorge Macri PRO, vamos a seguir transformando la Ciudad de Buenos Aires. Antes, el anuncio de la RETA, no sé si tenemos el otro tuit de la RETA, fue seco como de lengua del oro, se diría, ¿no? Un comunicado en blanco y negro, ni siquiera una liñita de color, nada, nada, diciendo, bueno, en las encuestas nos dieron, acá está, mirá, el futuro de la ciudad. Ni lo arroba a Jorge Macri, porque claro, si sube Macri, bajas a Fernán Quiroz. Claro, acá en realidad hay una explicación de Horacio Rodríguez de la RETA. Esto es duro, esto es duro. Claro, hay un documento bastante, para estos tiempos, un documento bastante extenso, si el destino es la ciudadanía, pero también le explica a la política de qué manera se justifica que no su candidato, Fernán Quiroz, sino Jorge Macri, haya sido él seleccionado. Y a partir de todo el tema de las encuestas, que, como dijimos varias veces en Resiguales, mucha sensación de partido jugado, mucho antes, pero que había que encontrar la manera de posicionarlo a Jorge Macri como único candidato del PRO en la interna de Juntos por el Cambio y que la RETA no salga tan dolido. Pero bueno, así las cosas. Seguimos con el tuit de Patricia Bullrich, porque ahí sí festejo genuinos. Claro, acá sí, es otro. Pero aparte de esto, vino en paralelo con el comunicado en blanco y negro. Felicitaciones, Jorge Macri, te lo dije hace tiempo, eras vos. La gente quería continuar la obra, comenzaba hace años por el PRO. Ahora lo ratifican las encuestas. Siempre fue Jorge Macri el candidato que quería Bullrich. Y el candidato que quería, sobre todo, Mauricio Macri, ¿no? Se lo dijo directamente a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Pero crees escuchar qué dijo hoy Jorge Macri después de que conoció su candidatura? Dale. ¿Es entonces el candidato único por el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entiendo que con encuestas que funcionaron al final, ¿las miraron o más o menos? Sí, sí, se miraron. Un espacio como el nuestro elige, además de cualidades personales, candidatos que puedan ganar. Eso fue parte de la discusión, entendiendo que los dos somos buenos candidatos, pero las encuestas también ayudaron. Bien, allí estaba la palabra de Jorge Macri y veremos ahora cómo se desarrolla todo. Gran desafío para el PRO, la interna en Juntos por el Cambio contra Martín Lustó. Circuló mucho esto que vamos a compartir ahora. Año 2021, entrevista a Jorge Macri en un canal de noticias. Y claro, en ese contexto la discusión era si Diego Santilli, que cumplía o militaba, digamos, funciones en la Ciudad de Buenos Aires, podía ir a territorio bonaerense. Cosa que efectivamente se realizó y hoy es precandidato a gobernador. Y en ese momento Jorge Macri, intendente de Vicente López, tenía argumentos en contra de ese viaje de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Provincia de Buenos Aires. Y utilizó un ejemplo, a vista de hoy, poco feliz. Las decisiones de quién es candidato en cada distrito las define ese distrito. O sea, Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires va a decidir quiénes son o quién es el candidato o las candidatas en la Provincia de Buenos Aires. Los candidatos no se ponen desde otro lugar. Déjenme plantearlo al revés. Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? Bueno, no sé si usted tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, si le da legalmente la facultad de ser candidato. Bueno, Diego Santilli no lo tiene por constitución. De hecho, la constitución de la Ciudad de Buenos Aires exige que mientras un vicejefe es vicejefe, igual que el jefe, tenga como único domicilio permanente el de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, si hablamos de legalidad, pero más allá de la legalidad, conceptualmente, ¿cómo le sonaría que yo plantee ser candidato, siendo intendente de Vicente López, yo plantee ser candidato en esta elección en la Ciudad? Cuando menos raro. Extraño. Cuando menos raro, ¿no? Pero parte lo dice él. Y lo dice muy concreto. Sí, yo quiero hacer una aclaración. Lo cierto es que si repasamos este mismo criterio, una enorme cantidad de dirigentes de la política, de cualquier espacio, hay pocos que pueden decir, bueno, yo... Soy duro y puro de un distrito. Resisto todos los archivos y en ningún momento me pasó a hacer ese cambiazo. Lo interesante va a ser qué políticas públicas le promete a ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo cómo contrasta eso con las otras propuestas. Pero no deja de ser un dato interesante de color o con algún valor político para estas horas. Estamos viendo en pantalla lo que tiene que ver con ya, bueno, el lanzamiento. De Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, como prejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, viene hoy a desiguales. A charlar, por supuesto, de, bueno, ¿qué propone el peronismo para la Ciudad de Buenos Aires? Una ciudad que a veces realmente se da como por perdida, ¿no? Como, bueno, acá se compite en todo caso por algún cargo en la legislatura, pero no hay manera de ganar la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué proponen? ¿Quiénes, entiendo yo, creen que ese triunfo es posible? Y un dato interesante, Luli, ahí, porque muchas veces se supone que la Ciudad de Buenos Aires, como otras grandes ciudades de la República Argentina, son casi por naturaleza conservadoras. Y entonces las propuestas y los gestos políticos, y sobre todo en campaña, tienden a hacerlo también, con lo cual es una encerrona total. Así que vamos a ver qué plantea en ese sentido Elizabeth Gómez Alcorta. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer living, Luli, si te parece. Ustedes saben que... Si te digo no, me parece, ¿qué pasa? No, tomamos una decisión. Hacemos una sentada acá y lo charlamos. ¿Qué hacemos? No, vamos a patear penales hoy. Yo pongo un arguito acá, pateamos penales, me encantaría. Bueno, la decisión del Papa Francisco de un nombramiento muy importante en el arzobispado de Buenos Aires, después del retiro de Mario Poli, el actual arzobispo, por su edad, 75 años. Y ahí aparece Jorge Ignacio García Cuerva, y despistó a todos hasta hace poco arzobispo de Río Gallegos. Hacemos la presentación con este informe y vamos a nuestro entrevistado especialista sobre esto. Monseñor José Ignacio García Cuerva es el nuevo arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, así lo definió el Papa Francisco. Es un obispo muy activo, que además Francisco conoce bien, porque estuvo conviviendo con él en Roma. Él fue durante muchos años sacerdote de la pastoral villera. Se formó en una iglesia que es la iglesia que quiere Francisco. Mira, un cura es lo que le digo, sé cura. Pero no te conviertas en un funcionario. Me gusta decir esto, sé pastor de pueblo y no clérigo de Estado. Que no nos gane, dije siempre, la fiaja espiritual de quedarnos achanchados y encerrados en los templos, porque creo que Jesús recorre y camina nuestras calles en el rostro de cada hermano. Es bueno que en la conducción de la iglesia de Buenos Aires haya alguien que le gusta estar entre la gente, anduvo y anda por los pasillos de las villas y barrios populares, en una época en la cual se siente que las clases dirigentes están alejados del pueblo. Ahí vimos algunas fotografías de quienes son sus aliados también, ¿no? Sí, y las dedos, ¿no? La polémica. ¡Ay, ay, ay! Con García Cuerva fuimos compañeros de seminario. Es una persona gay, polla LGTB, todas esas porquerías. Es kinerista, peronista y es recontra francisquista. Así que no se ilusionen, al contrario, es lo peor que nos pudo pasar. Todos coincidimos en que alguna vez dijimos, yo quiero ser peronista. Yo me juego en esta idea. Yo quiero un país distinto. Yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza. Yo quiero estar metido en medio de la gente. Porque por sobre todas las cosas, la militancia política es vocación social. Están preocupados por los pobres, para sacarlos de pobres o para mantenerlos pobres y mantenerlos como clientes. O sea, el Papa Francisco para mí está organizado. Ve que el peronismo está en descomposición. El Papa Francisco con Monseñor García Cuerva está reorganizando el peronismo del 2024. Yo creo que el nuevo orzobispo va a ser un elemento, en el caso de que venga una, digamos, ofensiva neoliberal y represiva, un elemento de resistencia. Y en el caso de que haya una oportunidad de avance en consignas populares, un acompañamiento muy fuerte desde la Iglesia. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández, que es el de La Plata, otro gay, otro afeminado. Y además que no sigue en la doctrina de la Iglesia de siempre, diciendo que es bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Miremos a una persona que nació en una buena familia, acrecentó su patrimonio, pero al mismo tiempo un cartonero. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto y por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. No tiene méritos él. Diciendo que es bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Es antimilitar, por supuesto, amigo de la abuela de Plaza de Mayo, por supuesto que sí. Cristo someterá todas las cosas bajo sus pies y luego someterá al universo a su padre. Pero para eso necesita de nuestra colaboración. Esa es la lucha que emprende los carapintadas. Someter todas las cosas a Cristo. Esa es la lucha que emprende los carapintadas. Percutió mucho lo de Jorge Ignacio García Cuerba, ¿no? Mucho. Mucho, mucho. Habló de Perón en una misa. Claro, eso es lo que me... ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Lo pusiste? ¿Lo podemos poner de nuevo? Sí, claro, por favor. Termino con un texto, una vez más, del general Perón que me parece que está bueno para este momento. Es necesario que todo el mundo se persuada de que no pueda haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Bueno, gran introducción para el tema aquí en Desiguales con Washington Uranga, que es periodista, docente, universitario y especialista en estos temas. Washington, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Antes de hablar de García Cuerba específicamente y caracterizar algunas de las cosas que estábamos viendo, ¿por qué es tan importante el arzobispado de Buenos Aires? Y es el arzobispado de Buenos Aires, es la diócesis o la arquidiócesis primada. Es decir, pero además es el obispo de la capital, es el que está cerca de los centros de poder. El que está a 100 metros de casa de gobierno directamente. El que está a 100 metros de casa de gobierno es el interlocutor normal de los gobiernos y del poder en general. A ver, Dios está en todas partes, pero despachan Buenos Aires. Eso, el dicho popular. La literalidad del dicho. Claro, efectivamente. Y bueno, además, ¿por qué es importante Buenos Aires? Porque seguramente el arzobispo de Buenos Aires, por tradición eclesiástica, va a ser cardenal. En algún momento va a ser cardenal. Y siendo cardenal, tiene dos destinos. Uno, presidente de la conferencia episcopal. Es decir, la autoridad dentro, interpares, pero la autoridad dentro de los obispos argentinos. Pero además va a ser elector del sucesor de Bergoglio. Va a ser uno de los electores como cardenal en el conclave que elija en su momento al sucesor de Papa. Mario Poli, perdón, ¿es cardenal? Sí, Mario Poli es cardenal, pero está jubilado, tiene 75 años, renunció, está fuera de juego. Claro, una de las características de varias que tiene García Cuerba es que tiene 55 años. O sea, tiene 20 años por delante. Yo creo que esa es una de las características más importantes. Pocos, si mi memoria no me falla, probablemente el cardenal Aramburu, pero muy pocos, muy pocos obispos han tenido un escenario de 20 años de gobierno en la Arquidiocese de Buenos Aires. En 20 años, si lo decide García Cuerba, puede cambiar el estilo de la Iglesia de Buenos Aires. ¿Cómo? Por ejemplo, poniendo como prioridad el trabajo con los sectores populares, simplemente siguiendo lo que Francisco está planteando. Si él trabaja con la lógica de las tres T, techa, tierra y trabajo, trabaja con la opción por los pobres y una perspectiva de la escucha de los sectores populares, cambia la lógica de la Iglesia porteña. ¿Lo hizo Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, el cambio de la lógica? Ahí entraríamos en una discusión mucho más larga. Yo soy de los que yo entengo que Francisco no es Bergoglio. Ok. Es decir, Bergoglio tuvo una actitud y un compromiso. Nadie puede negar la sencillez y la cercanía de Bergoglio con los sectores populares. Pero también creo que Bergoglio se transformó en dos momentos. En su encuentro en Aparecida con los restantes obispos latinoamericanos y definitivamente cuando llegó a Roma. Es decir, no sé qué... ¿Qué pasó? Sí, puedo explicarlo desde el punto, hasta el punto de vista místico-religioso, puede haber una explicación. Pero me parece que sobre todo se sintió en la responsabilidad. Estoy en este lugar, tengo otra tarea. Y bueno, incluso... Yo tenía un trato bastante habitual con Bergoglio en Buenos Aires. Un hombre atento, pero muy seco. Y entonces dicen, todos los que lo visitan en Roma, dicen, está re contento en Roma. Y uno acá no lo veía, era un hombre de muy pocas palabras. Washington, hay un reflejo, a mi modo de ver, que conspira contra un buen análisis, que es cuando aparecen figuras de estas características o movimientos de estas características, se lo intenta posicionar en algún lugar de la grieta, digamos. Efectivamente. ¿Cómo lo caracterizás a García Cuerva y qué rol crees que puede jugar en la política por fuera? O en realidad, en lo que la Iglesia Católica participa de la política general. Coincido contigo en que hay esa cosa de Boca River. ¿Es peronista o es antiperonista? ¿Es macrista o es kirchnerista? Él, uno de los pronunciamientos que ha tenido es contra la grieta. Contra la grieta, explícitamente lo ha dicho. Yo creo que puede jugar un papel de encuentro, de vinculación, de diálogo, y desde el lugar político que significa ser la cabeza de la Iglesia de Buenos Aires, probablemente proyectado a la cabeza de la Iglesia de Argentina. Pero me parece que en eso tiene además otras compañías, porque efectivamente, si de algo se ha encargado Bergoglio, ha sido de ir cambiando la fisonomía de la Iglesia argentina. Ahora lo nombra García Cuerva, sorpresivamente. Lo trascendido que llegan desde Roma, dice que el procedimiento de nombramiento de los obispos de la Iglesia es consultas, consultas a los obispos, consultas a sacerdotes, a algunos laicos, para que de ahí surja una terna de la que el Papa elige. Todo lo que dicen es que la terna quedó al lado y dijo, yo elijo. Ah, salteó ese protocolo, por decirlo. Algo de lo que el propio Bergoglio, como arzobispo, me consta, se quejaba porque a Roma le saltaba la terna que él presentaba. Bueno, ahora él hizo lo mismo. Ahora, no es solamente lo que hizo en Buenos Aires, eso mismo lo hizo en Génova, en Nápoles, que está por hacerlo en Madrid contra los obispos conservadores españoles que quieren que ese espacio del obispado de Madrid sea conservador. Y todo el mundo dice, ahí va a ser lo mismo. Pero si yo miro y digo, a ver, cambió la plata. Víctor Fernández, que ha sido su más cercano colaborador, algunos dicen hoy que escribe borradores que después el Papa firma en Roma. El actual arzobispo de La Plata. El actual arzobispo de La Plata rompió con una tradición de muchísimos años. Si uno revisa quiénes fueron los arzobispos de La Plata, es decir, Plaza, Cuarrachino, Aguer, Galán, o sea, ¿a cuál más conservador? Y Tucho Fernández es exactamente lo contrario. Bueno, el video que veíamos hace un rato... Sí, es el que hablaba de los cartoneros. Exactamente. Entonces hizo eso. Pero no solamente eso. El arzobispo de Mendoza es otro obispado tradicionalmente conservador. El arzobispo de Mendoza y vicepresidente de la Conferencia Episcopal hoy es Marcelo Colombo. Marcelo Colombo fue el segundo, es el vicario de Jorge Novak en la diócesis de Quilmes. Jorge Novak, uno de los tres obispos que se pronunció y que luchó por la defensa de los derechos humanos, que denunció a los desaparecidos. Bueno, en esa escuela se formó Marcelo Colombo. Marcelo Colombo hoy es el arzobispo de Mendoza. Claro. Y además, no solamente eso, ha sido la persona a la que Bergoglio le encargó que se hiciera cargo del proceso de beatificación del obispo mártir Enrique Angelelli. O sea, lo que vos leés acá, y ya le doy la palabra a Néstor y a Pablo que tienen preguntas, es... Esto está pensado por Bergoglio, o por Francisco, mejor dicho, ahora. No me queda la menor duda, porque además es un estratega. Es un estratega. Y entonces, lo que está haciendo, reformándole... La iglesia argentina. La jerarquía de la iglesia argentina. ¿Para qué? Para darle un carácter de acuerdo a la propia experiencia que tiene García Cuervo. Es decir, no sé si es una opción por los pobres en la manera más tradicional que la conocemos, pero sí con un contacto y una empatía muy especial por esos sectores. Y está armando una... Está reestructurando el Episcopado Argentino. Claro. A ver, eso tiene resistencias. Tiene muchas resistencias. En la iglesia, fuera de la iglesia, en el sector del poder, y tiene resistencias también entre los obispos. Hay obispos que no están aceptando esta perspectiva. La iglesia es una estructura muy piramidal. Entonces, es difícil que lo digan públicamente. Claro. Excepto que se filtre un audio como este. Sí. Que eso salió a pedir perdón, además, ¿no? El del audio. O que algunos colegas periodistas se hagan de voceros y obispos que no reconocen, que no dicen quiénes son, pero que están muy molestos con la designación de García Cuervo. Néstor. Veíamos recién en el informe a un capellán militar pronunciándose en términos que parecen anacrónicos. ¿Cuán representativo es ese pensamiento dentro de la iglesia católica? ¿Cuán disruptivo es García Cuerva contra ese pensamiento? Néstor, no creo que la palabra pueda ser representativo. No es representativo. Pero que hay un sector de la jerarquía y del clero de la iglesia argentina que piensa como piensa este cura, no me cabe la menor duda. Eso es así. Es más, el obispo castrense Medina lo que está haciendo ahora es promoviendo la canonización del coronel Landauro, según toda, bueno, vos sabés más que yo de la justicia, se suicidó promoviendo como mártir porque supuestamente lo asesinó el hermoso. Entonces digo, representativo no es, pero eso existe y existe dentro de la iglesia argentina. Y yo diría más. Forma parte también de lo que ocurre en la iglesia mundial. La iglesia argentina no es una excepción. Claro. Si las resistencias a Bergoglio, que son muchas, tienen que ver con esto mismo. El episcopado norteamericano eligió como presidente al obispo que se ha pronunciado en contra de Bergoglio todas las veces. ¿Y qué hace? Bueno, así vos estás, bueno, nosotros lo vamos a nombrar presidente y aquí está. Claro. Que es lo que temen que harán también los españoles si Francisco les pone un arzobispo en Madrid que les salga de la línea, los españoles, que son mayoría de los conservadores, van a terminar nombrándole un presidente de conferencia episcopal disruptivo. Pablo. No quiero caer en una forma de grieta, ¿no? Pero uno imagina que también el perfil de García Cuerba es un perfil quizá para un momento histórico que imagina Francisco que se viene, que se está dando en otros lugares del mundo también, digamos, movimientos hacia las derechas en general. ¿Es una variable? ¿Entra en esa ecuación o estamos mirando una cosa por ahí muy chiquita todavía? No, creo que estás en lo correcto. Creo que esa variable él la está viendo. Claramente, pero además no solamente está viendo, sino que la explica, lo dice. Dice, atención, yo no me acuerdo textual, pero hay unas declaraciones de esta semana donde habla precisamente de los avances de las derechas y de la simplificación de los análisis. Y dice, no se puede simplificar y no se puede aceptar este tipo de concepciones. Lo ha dicho expresamente. Y alguna gente que conversa con él lo menciona como un hombre muy preocupado por esa situación. Y Washington, a continuación de la pregunta de Pablo, en este tiempo, en este hoy, ¿de qué manera y cuánto incide la Iglesia Católica en la dinámica de la política general? Eso habría que preguntárselo al colega Fortunato Malimachi, por ejemplo. Está de viaje. Le hicimos la pregunta, está de viaje. No, sé que está de viaje, sí. Pero digo, a ver, me parece que el nivel de incidencia de la Iglesia Católica institucionalmente en la vida política argentina disminuye día a día. Eso es innegable. Pero también es cierto que hay una tradición político-cultural-institucional que no desaparece de un día para otro. Y hoy la Iglesia Católica como institución sigue teniendo peso. Y si ustedes quieren, ¿por qué las manifestaciones? Los políticos también pasan por la catedral o por los obispados, sobre todo en las provincias. En las provincias donde el obispo o el arzobispo es una referencia, es una persona de consulta. Y no perdamos de vista eso, porque a veces desde Buenos Aires perdemos de vista eso. Bueno, ocurrió con debates muy importantes del Congreso, ¿no? Digo, donde en Buenos Aires veíamos una iglesia que hablaba o hablaba bajito y en las provincias eso hacía que se voten contra a diputados, senadores que dijeron voy a votar a favor, por ejemplo. Y agrego un dato más. Quizá la primera acción, si se quiere política, durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue la famosa movilización por San Cayetano, desde allí salen los Cayetanos, que fue en el 2016, agosto del 2016, si no me equivoco. Tuvo que ver, no sé si un acompañamiento, un amparo, un impulso, pero tenía ese contexto, termina siendo... También puede ser que el ciclo histórico o el movimiento histórico le dé mayor o menor relevancia a la izquierda en función de eso, digamos. Es así, es así. Pero también tengamos en cuenta que más allá de medir, bueno, yo soy católico, no lo soy, los que van a las iglesias o no, hay en la religiosidad, que es parte de la cultura de este pueblo argentino, hay muchas raíces religiosas y se mueven con esos términos. Es decir, sigamos mirando, vamos a ver qué pasa con la peregrinación a Luján en la primera semana de octubre y vamos a ver otra vez movilización o qué pasa con San Cayetano. Es decir, me parece que hay un sentido de lo religioso que trasciende la estructura institucional, que no lo contiene la iglesia institucional. Bueno, Washington, ¿va a venir a Argentina, Francisco? Porque lo dijo en un video, creo que fue la semana pasada, ¿no? Así es. Donde dijo, me gustaría en 2024 ir a la Argentina. Hay un premio si yo acierto en eso. Sí, es más o menos. A ver, yo te digo mi opinión. No sé, no sé qué tiene en la cabeza. Yo creo que es muy difícil que venga. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes el escenario en Argentina. Ahora, nombró García Cuerva y empezaron la... No, que esto, que peronista, no peronista. Ustedes se imaginan lo que va a significar Bergoglio acá, Francisco acá. Grandes movilizaciones populares y algunos medios diciendo ese populista y otros. Y él no quiere eso. No quiere ser él. Pero él sabe eso. Sí, por eso. Por eso dice que va a ser en 2024, entiendo, aparte, sin saber quién va a gobernar también. Como diciendo, gane quien gane. Yo no lo sé. Yo pongo en duda. Yo creo que lo va a decidir en función de cómo vea el escenario y en la seguridad de que él no va a hacer prenda de las disputas entre los argentinos. ¿Crees que está haciendo varios de estos movimientos? Porque sabe que tiene más de 80 años, porque nadie es inmortal. Digo, antes de renunciar o de fallecer, ¿crees que está haciendo movimientos particulares? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Hay decisiones que él quiere tomar. No digo que se muera mañana, pero estoy diciendo que tiene más de 80 años, algo lógico. Pero digo, hay decisiones que él quiere tomar. Por ejemplo, impulsar una iglesia donde haya mayores niveles de participación. Por ejemplo, el próximo sínodo habrá 40 mujeres, 40 laicos, varones. ¿El próximo qué, perdón? Sínodo, que es en octubre ahora, que nunca estuvieron. Van a votar en el sínodo, cosa que no ocurría, porque es lo único que votaban era los obispos. Bueno, García Cuerva es un intelectual de la iglesia, es teólogo, además de abogado. Claro, entonces digo, esto, cambiar los niveles de participación. Está cambiando la composición del colegio cardenalicio, donde los italianos y los europeos controlaban casi todo, les internacionalizó. Empezaron a aparecer negritos con Mitra, en sí, tengo voto acá. Entonces digo, estos son cambios que está introduciendo. Hizo cambios también en la estructura de poder de la iglesia, pero también en las finanzas, en los modos de comunicación. Yo creo que efectivamente él está retomando una tradición, que es la del Concilio Vaticano II, de Juan Meritrez, de Pablo VI, y además retomando eso, casi poniendo al costado lo que fueron el papado de Juan Pablo II y de Ratzinger. Entonces se va a las fuentes y dice, hay que hacer lo que no hicimos, y además dice eso, yo no estoy inventando nada, no estoy inventando nada, estoy retomando las enseñanzas de la propia iglesia. Lástima que se hincha San Lorenzo, ¿no? Eso lo decís vos. Y ahora pone a uno apellido Cuerva. Y ahí salen cuerves. Yo creo que te lo hacen a propósito. Pero a vos te parece... De un cuervo, de una cuerva salen cuerves. Incha San Lorenzo. Peor sería que fuera Rosario Central. Buah. No, no, no. Gracias, Mois. Con mucha suerte, se acabó la nota. Ay, me cayó recién con esto que dijo. Tremendo. No, me queda una cosa, sé que estamos con poco tiempo, pero ¿no hay también en la decisión de esto de renovación de la iglesia, de Francisco, una reacción medio tardía? Porque evidentemente la iglesia empezó a perder territorio con los movimientos evangélicos, con otro tipo de expresiones religiosas. ¿También no hay un fenómeno de ese orden? Sí, hay una reacción de ese tipo. Pero la otra cara de eso es que Bergoglio piensa que el tema es que... A ver, lo digo en términos casi teológicos. La iglesia católica no es la única salvación. Y entonces dice, intenta traspasar los ámbitos circunfectos de los católicos, los cristianos, los islamistas, etc. Dice, las grandes religiones monoteístas, los judíos... La religiosidad. Tienen que ser los ejes que construyan las posibles puentes de unidad en el mundo. Gracias, Washington. Muchas gracias a ustedes. Te esperamos en el gigante, Washington. Chao. Me encantó como te la picanteó. Ah, bueno, el Google nos vamos con el señor Pablo Ibáñez y su Tetris. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Pablín? Vamos a arrancar por Ciudad de Buenos Aires porque es lo más reciente. Vamos a ver esta sensibilidad que ustedes planteaban respecto al tuit de Larreta en la carta. ¿No menciona el apellido Macri? ¿No menciona el apellido Macri? Y hace una referencia a Vicente López. Entonces, mi duda, mi pregunta es, el tema, si vos vamos a hacer una lectura lineal, como viene interviniendo la corte en temas de papeles en regla para ser candidato en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Como ocurrió en Tucumán, como ocurrió en San Juan, hubo presentaciones de Formosa, hubo una presentación reciente con intendentes. Para mí es inevitable que el tema Jorge Macri termine en la corte. Para mí es inevitable que alguien va a aparecer, un cualquiera, un cualquiera con anabólicos atrás, incentivado por alguien, pero va a aparecer. Un repartidor de presentaciones judiciales. Y ahí vas a tener un dilema sobre cómo administras esa situación, porque evidentemente, lo pensaba cuando hablaba del video de Jorge Macri, los papeles de Jorge Macri, más se sabe que hay una legislación que indica que se tiene que permitir la competencia, hay como una tendencia que sean más laxas las leyes en eso, pero va a llevar ese dilema, porque lo va a poner sobre la mesa. O sea... La judicialización de la política por mil, de todas maneras, fue DJ, Jorge Macri, en la Ciudad de Buenos Aires. Es verdad que hay un competicio. DJ en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, de DJ a Jefe de Gobierno. ¿Por qué no? Ya tenemos el título, de DJ a Jefe de Gobierno. Arranquemos de jugar, ¿eh? Baja Lustó. Baja Lustó. Es una ficha muy multiuso. Bueno, sí. La impresión que tengo yo con Lustó, que Lustó, de alguna manera, le conviene a Jorge Macri. Ok. Le conviene a Jorge Macri, porque Quirós, más allá de que era un candidato que nunca terminó de arrancar, era un candidato que podía interpelar más el mercado clásico... Del radicalismo. De los sectores medios. De esto muy discutible, y me van a cuestionar muchos amigos. Esta idea del porteño progre, digamos, que le gusta más esa idea de cierta corrección. Lustó podía pelear, tener más problemas con ese Fernando Quirós. Ahora, lo que sí es cierto es que Quirós nunca arrancó. No. Claro. Se le puso, insisto en la palabra. Mucha imagen positiva, poca intención de voluntad. Se le puso mucho inflador, pero parecía no tener demasiadas ganas de ser candidato. Terminó ahí. Para ser candidato, como yo siempre digo lo mismo, si querés ser candidato, tenés que tener ganas de ser candidato. O sea, te pueden empujar y no funciona. Baja Jorge Macri. Baja Jorge Macri con ese componente. Qué lindo. Me encanta como que... Termina ganando. No sé si lo hubiera puesto ahí. Bueno. La ecuación para mí con Jorge Macri, para ser muy breve con esto, él iba a ser candidato único en Semana Santa. Y pasaron dos semanas, pasaron dos meses de Semana Santa. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Yo lo dije acá. Sí, sí. O en Semana Santa, solo unos días después. No ocurrió. Porque tuvo que ver en el medio... Uy, mirá quién baja ahí. El desafío que le hace Rodríguez Larreta Macri y entra a esa discusión, entonces Jorge Macri termina haciendo lo que quería hacer. Pero con poco tiempo, con mucho tiempo menos. Pero además con bastante lija. Sí, claro. Porque se discutió mucho de esto, si correspondía, le pusieron encima, tuvo que ver las encuestas son falopas, digamos, en ese sentido. Es un elemento para vestir la bajada o la decisión, para hacer como recurrimos a un consejo de expertos que nos dice quién mide mejor. Sabemos que no, pero tiene tu... ¿Cómo lo acomodás a López Murphy? Y López Murphy, para mí también, en esta misma variable de que a Lustó le preocupaba más... Quirós. Quirós. Acá ocurre lo mismo. Acá ocurre lo mismo con Jorge Macri y López Murphy. Porque, de hecho, a nadie le llama la atención, pero López Murphy cada vez que aparece, aparece con Patricia Bullrich. Hay un maridaje ahí de votantes. Sí, y con un discurso muy duro. Y con muy patricista en ese esquema. Diciendo además que su candidata a presidente es Patricia, con todo ese planteo. Por lo tanto, hay un panorama... Le puede sacar a Macri. Lo va a interpelar más a Macri en el votante a compartir, digo, porque después le va a pegar a Lustó. Hay que ver cómo se administran este tipo de relaciones. Porque ahora viene a ser López Murphy, con mucho menos volumen, un Millet por adentro. A ver, Pablín, por tiempo, pasamos rápido al frente de todos. Sí, vamos al frente de todos, porque al frente de todos me parece que están ocurriendo cosas... Es un tetris distinto, porque no hay candidaturas oficializadas ahí. No hay candidaturas oficializadas, pero eso lo vuelve más interesante para mí. Bueno, claro. Naturalmente lo tenemos a Grabois. Arrastra un Grabois en la punteta. Por el borde entra Grabois. Fue el primero que apareció, por la izquierda. Por la izquierda. A la izquierda de Grabois hoy, nada. Y por el medio Scioli. Pará, no, tendría que haber sido al revés. Estaba pensando, pero bueno. En el medio, bajando ahí. Fuerte. Pará, no, en el medio, es que está casi en el medio. No, en el medio, exacto. Baja Scioli, tiene que ver con eso. Es la gran pregunta. La gran pregunta con Scioli es, ¿qué ocurre si lo administran o no? Si lo llevan hasta el rincón y de alguna manera tiran la toalla o no. Scioli decía, yo si mi negocio es cerca, ¿candidato a diputado? Yo podía ser candidato a diputado sin hacer todo esto en su boleo. Claro, claro. Que él iba a negar eventualmente una diputación a Scioli. Sí, vamos a meterlo a Rossi, que termina ahí. A mí siempre me da la impresión que Rossi es como, ante la hipótesis de que le suene el teléfono a Scioli y se baje porque alguien le pida, Rossi por ahí parece estar más jugado a ir hasta el final. ¿Vos tenés esa sensación? Yo tengo esa sensación. ¿Por qué? Porque además tiene menos conflicto con la expresión del kirchnerismo. Es un kirchnerismo más auténtico en lo que dice, pero pobre, vos mirás, lo que dice Rossi tiene un menú hasta ahora mucho más kirchnerista convencional que Guao de Pedro, es lo que dice. ley de medios, planteo, disputa con los sectores de poder, es mucho más explícito en ese sentido. ¿Puede decir, Guao de Pedro tiene que ampliar un poquito su discurso para salir de la imagen del kirchnerista duro? No, yo digo que... A mí que estoy tirando opiniones o interpretaciones, para mí es imposible una fórmula esta. ¿Por qué? Es imposible. ¿Por qué? Porque son los dos hombres, porque son los dos ultra bonaerenses, porque de alguna manera ponés el más moderado del kirchnerismo y el no kirchnerista... De la moderación. Estás interpelando al mismo universo, digamos. Porque si vos me decís que lo ponés a Massa con Alicia Kirchner, que si pongo un Kirchner, pongo a alguien puro, Pedro va Massa para arriba y tengo que consolidar a alguien para abajo. Para mí, Sergio Massa, que en la plaza de Mayo, en el acto ese, se terminó de cristalizar como que forma parte del ecosistema de poder de Cristina, porque ahí estaban los que son Cristina y a los que Cristina ve, digamos, o interpreta o interpela o contiene, que estaba ahí, para mí fue ese punto. Y lo que está subyacente es que Massa es imprescindible. Massa es imprescindible para lo que viene. Porque el 26 de junio, después que esté todo el revoleo del cierre de listas, vas a tener que seguir gobernando, vas a tener o una paso o un candidato que sea más o menos atractivo enfrente. Para mí, el clima de la economía vinculada con la política, que venimos con una especie de verano o veranito hace dos o tres semanas, cuando se empiece a aclarar el tema de las ofertas electorales, se va a recalentar. Ahora, Pablo, ahí tenés un tema que es, está claro que a jugar. Y después, en la escena lo hablamos muchas veces, en la escena tomás decisiones en función de cuánto creció cada candidato, cómo está la economía, etcétera, etcétera. Pero después tenés un tema, es qué hacés con aquellos que no van a participar en alguna candidatura. Se habla de Massa en Provincia de Buenos Aires, Senaduría, por ejemplo. Hace mucho tiempo se habla de Massa como Senaduría. ¿Y con Scioli? Y Scioli, porque Scioli dice que él no se va a bajar. Primero a Scioli lo van a tener... Pero eventualmente tenés que ofrecerle... Pero lo van a tener que bajar, porque puede ser que si Scioli va hasta el final, después diga, no quiero ser nada. También es un costo en ese sentido. Y Scioli, si hace todo este ruido, después para que te den diputado siete, te vas a tu casa. En esa misma variable, digamos. Para esa discusión falta, en todo caso. ¿Por qué falta? Porque también depende de lo que vos estás discutiendo. Si Scioli está convencido que él aporta algo como candidato presidencial y sirve la paso como resolución y amplitud, si le dan el siete de diputado, lo correcto sería que no firme. A eso me refiero en términos reales. La discusión es si efectivamente eso va cambiando, pero hay algunas señales que están diciendo que no se quiere el apaso. Yo no me compro, y con esto descierro, no me compro la tesis de los candidatos nominales. Para mí es una tontería. ¿Qué es con la tesis? Esa tesis de que tenés que pensar la noche, el 13 de agosto, porque si a Miley lo vota 24, está primero. Si Bullrich va, le gana, tiene 21 y el otro tiene... ¿Eso es tu análisis o eso es información? No, 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 eso lo exponen. Para mí no tiene un sentido real eso, porque primero que vos no administras el discurso de discusión. Si en todo caso quieren decir que ganó Junto por el Cambio, y Junto por el Cambio tiene uno de 21 y de 18 van a decir Junto por el Cambio, arrasó con el frente de todos y le sacó 40 puntos a Miley. Y queda fuera de la balota. Entonces me parece que es una discusión eso de estar mirando. No, porque la gente va a pensar que si mi ley tuvo 24 y otro... Me parece que no tiene que ver con el fondo. El fondo es cómo se ordena, cómo se consolida la jefatura indiscutida en ese orden, tratar de ordenar y a ver si Cristina acepta algún nivel de desafío por adentro. Porque es cierto que la paso, una vez que la alargaste, no la controlás. Gracias, Paulín. 24 de junio cierran las listas, 24 de junio... No, al revés, las alianzas y después... Faltan 24 días para el cierre de lista, ¿no? No, hoy es... 25. 25 días. 25 días. Porque es el sábado a las 12 de la noche. Gracias, Fabrito. Ya está en el link nuestra invitada. Hablo de Marisa Graham, defensora de niños, niñas y adolescentes. Y vamos a hablar de algo que la ONU puso sobre la mesa, puso el ojo. Lo que dice es, atención, porque lo que se conoce como síndrome de SAP, síndrome de alienación parental, es a lo que se usa en la justicia del mundo para encubrir a padres responsables de abusos sexuales o violencia de género. Vemos una explicación, un informe y lo charlamos. ¿Sabías que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 varones fueron víctimas de abuso sexual en la infancia? Quienes descubren los abusos y llevan adelante el cuidado integral de las víctimas, en su gran mayoría son las madres. Mujeres que al denunciar se enfrentan con un sistema judicial visceralmente patriarcal que en vez de juzgar y condenar a luz abusadores, las hostiga y silencia las voces de los niños y niñas víctimas. ¿Sabés cómo se defienden los abusadores? A través del SAP, el falso síndrome de alienación parental. Se aplica convirtiendo al denunciado en víctima y a la denunciante en victimaria, acusando a las mujeres de inventar el hecho y alienar a sus hijos llenándoles la cabeza. Esta teoría la inventó Richard Garner, un psiquiatra estadounidense que se suicidó en el 2003. Este psiquiatra fue un pedófilo confeso que sostuvo aberraciones tales como que la sexualización de los niños puede tener propósitos procreativos. ¿Te imaginas un escenario peor que una violación a una mujer? Sí, hay algo peor que eso. Una niña violada por su progenitor, su padrino, su tío, su abuelo o su padrastro. ¿Por qué? Porque a ninguna mujer violada la obligarían a volver a tomar un café con su violador. En cambio, a muchas niñas y a muchos niños los quieren obligar o los obligan a revincularse con sus progenitores que fueron sus abusadores. Buena explicación, ¿eh? Porque, y a saludo ya a Marisa, poco se conoce de SAP, digo, el síndrome este. Sí se ha escuchado mucho en los medios en Argentina que hay padres que se han unido porque denuncian que sus exparejas o madres de sus hijos, y lo voy a decir esto entre comillas, les lavan el cerebro para que los denuncien falsamente, ¿no? Bueno, a ver. Primero, está muy bueno el informe. El síndrome de alienación parental, primero, no existe como tal, no existe como síndrome. Síndrome es un conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad o una patología. La Organización Mundial de la Salud no lo reconoce como tal. No lo reconoce como tal, ni ninguna otra autoridad, ni en el mundo, ni en ningún país, desde el punto de vista de la psiquiatría, del psicoanálisis o de la medicina. Es decir que está descalificado totalmente. Lo que han hecho algunos es sacarle el término síndrome y hablar de alienación parental, pero es la misma historia. Digamos, el kit de la cuestión, estuvo muy bien explicado, es, aquellas personas, en general, las mamás, en general, hay otras personas que denuncian abuso sexual o violencia contra sus hijos y ellas son denunciadas por falsas denuncias, valga la redundancia, y por lavarle la cabeza o otras cosas nuevas que se usan. Porque como está el síndrome de alienación parental, o el falso síndrome, está siendo muy atacado ahora por el informe de la relatora de violencia contra las mujeres y las niñas de Naciones Unidas, aparece algo tal como la colonización de los recuerdos. Es decir, que son, digamos, el mismo perro con distinto collar, para decirlo vulgarmente. Es la manera de obturar la palabra de las niñas y los niños y las adolescentes a través de convertir a las mamás o a las personas que protegen a los niños, sean mamás, papás, abuelas, no importa, maestras, psicólogas, trabajadoras sociales, en victimarias cuando son en realidad las víctimas y las representantes de las víctimas. ¿Colonización de la memoria, dijiste? ¿O del recuerdo? Colonización, colonización del recuerdo. Que es darle un significado distinto a algo que recuerda el niño a la niña. Exactamente. Entonces, está el síndrome de alienación parental, que está siendo descalificado. Nosotros nos alegramos muchísimo de que salga la relatora especial de Naciones Unidas, porque yo como defensora emití la segunda recomendación hace ya casi tres años. La segunda recomendación nuestra se llama Abuso sexual y revinculación forzada. Y justamente ataca el síndrome de alienación parental porque se fuerza a las niñas y niños que le denuncian en general a su mamá o a aquella persona en la cual confían que su papá o abuelo o padrastro hace cosas que le molestan. Y Marisa, en las causas que se llevan adelante, ¿qué lugar le da al falso SAP a esto que estás explicando el Poder Judicial? ¿Los jueces o las juezas? Bueno, a ver, tenemos, mal de muchos consuelos de tontos, hay algunos países donde se utiliza mucho más. España ha sido sancionada, por ejemplo, por Naciones Unidas, por el uso del SAP en el Poder Judicial. Nosotros tenemos una parte del Poder Judicial que es más conservador y que utiliza el SAP, aunque no lo llame así, no importa. O sea, obligan a los chicos a que sí o sí tengan que revincularse con aquellos que están siendo denunciados. Pero tenemos un problema, para contestar tu pregunta. Primero, hay un problema ideológico de conservadurismo, de no creer a los niños o no creerle a las mujeres. Entonces, no creerle a la mujer obtura la palabra del niño o de la niña, por un lado. Pero por otro lado tenemos otro problema. El abuso sexual infantil es un delito y como tal tiene una denuncia penal. Y lamentablemente la justicia penal no investiga hasta sus últimas consecuencias. Y por lo general hay sobreseimientos por falta de mérito, que no es lo mismo que declararlo inocente. Lo sobreseo porque no tengo la cantidad de prueba suficiente para probar el delito. Por lo cual, esa conflictividad que no se resuelve en la justicia penal se traslada a la justicia de familia. Y la justicia de familia está colapsada con estas cuestiones porque al juez o a la jueza se le presenta la situación de que el señor denunciado le dice, mire, a mí la justicia me sobreselló. Entonces usted no puede seguir impidiéndome el contacto con mi hijo. Lo que no pudo probar la justicia en materia penal, ¿cómo lo vamos a probar ahora o algo así? Exactamente. Entonces hay algunas juezas de familia o jueces de familia que sostienen la medida de restricción y empiezan de alguna manera ellas y ellos a escuchar a las niñas y a los niños como es debido. Claro. Ahora, con la educación sexual integral, ¿se empezó a ver que chicos, chicas empezaron a hablar más? ¿O se empezó a ver, no sé, algo en lo que tiene que ver con los adolescentes que son distintos a los que no tuvieron esa educación sexual integral? A ver, la educación sexual integral, y esperemos que se dé a cabalidad y en todo el territorio nacional, cosa que todavía no hemos logrado, es un gran avance porque además justamente es dar en el clavo, es la política que puede hacer prevención, es decir, generar, algo que no es fácil, generar un compromiso ético con el cuidado del propio cuerpo, ¿no? Sí, sí. Entonces que los niños y las niñas puedan poder decir que no y además decirle que no a aquel o aquella a veces, muy rara vez, pero también puede suceder, a que además aman, porque es el papá, el abuelo, el padrino, como bien decía el spot. Entonces, digo, allí hay una doble victimización de ese niño, porque allí donde debe, nosotros decimos desde la defensoría, allí donde debe suceder el amor, sucede el horror, y el niño tiene que denunciar, y los niños y las niñas, aunque sean chiquitos y chiquitas, no son sonsas o sonsos. Entonces saben que su palabra puede tener consecuencias. Claro. Y entonces aquel que es denunciado, saben que si es su papá, su papá puede sufrir alguna consecuencia. Marisa, me quedo con esto, ¿por qué todavía la ESI no lleva a todo el territorio? Ah, buena pregunta. Primero porque hay un grupo, primero, a ver, varias cosas. Yo diría que la ESI, que fue una excelente política pública en la educación, yo creo particularmente que le faltó un poco más de debate y de explicación a las familias. La educación sexual integral no es enseñarle a un muchachito a usar un preservativo, porque la verdad que nos pueden enseñar a todos nosotros, un muchachito a usar un preservativo. Claro. El fin de la educación sexual integral es este del cual acabábamos de hablar, ¿no? Bueno, es que un nene de 3, 4 años y me pasó de verlo con sobrinos, hijos de amigas, te habla así de la nada y te cuente, no, porque mis partes íntimas me las toco solamente yo. Mamá, yo me baño solo, no hace falta que me bañes. Exactamente. Es que tome conciencia de que su cuerpo es propio, digamos. Exactamente. Nosotros decimos, citando tal vez a algunos filósofos que no vienen al caso, el cuerpo es sagrado, ¿no? Entonces el cuerpo de uno es sagrado y el cuerpo del otro también es sagrado. Entonces... Vos decís, en la falta de debate o en la ausencia de algún grado mayor de debate... Yo creo que se tendría que haber explicado mejor, por un lado. Y por el otro lado después tenés otro tema que sucede en la sociedad en general, que es la apropiación de los niños. Entonces apareció un movimiento que se llamó Con mis hijos no. Que fue mundial, ¿eh? Con mis hijos no. Y cuando vos decís, sí es mundial. Con mis hijos no es... Mis hijos son de mi propiedad y yo con ellos hago lo que quiero. Entonces, así como no se les ocurre decir, no quiero que estudien matemática o lengua, pueden decir que no le den ese a su hijo. Y me parece que hay algún fallo interesante en la República Argentina de algunos tribunales provinciales que dicen los niños no son propiedad de nadie, ni siquiera de sus progenitores o progenitoras. Entonces, lo que tenemos que aprender y lo que tiene que aprender el mundo adulto es que la infancia, las infancias y las adolescencias son un tercio de la población en la Argentina y un tercio de la población mundial y que son ciudadanos y ciudadanas. ¿Hay provincias por completo en donde la ESI no aplica o son sectores? Eso fue al principio. Hubo algún gobernador, exgobernador ahora, que dijo, así como hay padres que dijeron con mis hijos no, en mi provincia no entra la ESI. Pero hay algunas directoras de escuela que dicen en mi escuela no entra la ESI. Que es también bastante problemático, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión que Freud sería una fiesta, a veces digo yo, porque cualquier título de algún programa estatal que tenga la palabra sexo o sexual genera una suerte de movilización rara o adversa, cuando en realidad todos los seres somos seres sexuados. Esto me va a costar horrores, pero no importa. La verdad que el ser humano es un ser sexuado, ¿no? Recién hablaban del Papa, estuve escuchando, qué interesante. Claro, de a poquito se nos va metiendo el bloque anterior. Pero es que el ser humano, el sexo, y lo ha dicho Francisco en un diálogo con jóvenes, no, el sexo es un bien que, para aquellos que somos creyentes, es un bien que fue otorgado, que Dios nos otorgó, digamos. Entonces, no hay que pensar que el sexo hay que asociarlo a algo malo. El problema es la perversión, no el sexo. Claro. Y la iglesia ahí juega un papel muy difícil. En un principio sí, yo creo que claramente estamos viendo la iglesia en general. A ver, algunos curas, alguna parte de la iglesia ha cambiado mucho su mirada y se ha dado cuenta que la educación sexual integral es más preventiva que perturbadora para la vida de las infancias y adolescencias. Antes de cerrar, quiero preguntarte cómo hace un adolescente que nos está mirando o por ahí una madre, una tía, un tío que sabe que en su familia hay un niño no solamente abusado sexualmente, violentado también, puede ser físicamente o psicológicamente. ¿Cómo se comunican con la Defensoría? Bueno, primero es un teléfono en toda la nación, que es el 102, que está en todas las provincias, que funciona como todo nuestro país, en nuestras provincias, a veces en algunos lugares mejor o peor, que es el primer lugar donde llamar. Si es una emergencia o una urgencia, hay que llamar al 911, digo por la urgencia, ¿no? Y el 911 tiene que comunicarse con el 102. Y para comunicarse con la Defensoría está la red nuestra, tenemos redes, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Y está nuestra página, que tiene un formulario, y además ahí hay un teléfono, un WhatsApp que funciona las 24 horas, los 24 días. Por todos los temas, distintos temas de derechos de niños, niñas y adolescentes. Cualquier vulneración de derechos, en particular estos, pero en cualquier otro. Tenemos chicos que nos llaman, tenemos nenas y nenes que nos llaman porque las maestras le quitan el recreo como castigo. ¿En serio? Sí, diciendo que el recreo es un derecho, y tienen razón, el recreo y el juego es un derecho. No puedo creer que llaman, ¿de verdad? Sí. Es hermoso. Empoderamiento por mil, ¿no? Los imagino en la clase googleando, ¿cómo denunciar que me sacaron el recreo? Ya la llamo, ya la llamo. Y diciendo así, no da. No da. No da. Y la verdad que no da. No da. Que tú saques el recreo, no da. Total. Marisa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos con el señor Néstor Espósito. Néstor tiene una de la justicia. Sí. ¿Viste esas cosas que Néstor nos cuenta y decimos no puede ser? Dame un segundo. Me parece que viene un no da acá también, ¿eh? No, estoy hablando con mi tía Eulalia. ¿Qué le pasa? 92 años. Sí. Solterita como la tieta del Serrat. Ella tiene una duda. No sabe si es anterior lo de la lengua seca del loro o el Tetris. No sabe que es anterior. No, la lengua seca del loro es bastante anterior. Sí. Preguntale, ya que estamos, ¿cómo se juega el piedra, papel o tijera? Ajá. Si es piedra, papel o tijera o piedra, papel o tijera ya. Porque no sé por qué hay alguna duda. Ah, mirá. Ayer hubo debate. ¿Ustedes qué dicen? Se fue a dormir la tijera. Chaval. Se fue a dormir. Lucha de clases. Ya no existe. Lucha de clases. Es un reflejo de la lucha de clases. En fin. Bueno, a ver, vamos a contar una historia increíble que tiene que ver con un documento publicado hoy por los presidentes de las cámaras federales y nacionales de todo el país. Son los tribunales de segunda instancia. Cuando hay una decisión de primera instancia y esa decisión es apelada, va a parar a la Cámara de Apelaciones. Hay un organismo que junta a los presidentes de cada una de esas cámaras federales y nacionales y hoy emitieron un documento que podría, no se titula así, pero podría titularse así, con la mía no jodan. ¿Qué es lo que dice ese documento? Mirá, lo hemos resumido en cuatro frases que vas a ver en estas placas que te vamos a mostrar. El primero dice, acercamos un poquito al monitor así puedo leerlo, la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional comunicando su negativa a modificar las partidas presupuestarias a los fines de recomponer los salarios judiciales, evidencia una clara tendencia negativa a tentatoria de la independencia judicial. Es decir, si el Poder Ejecutivo no le da al Poder Judicial las partidas presupuestarias del presupuesto, del Tesoro, para que le aumenten el sueldo los jueces, fiscales, secretarios y trabajadores judiciales, se está atentando contra la independencia judicial. Lo dicen ellos, no lo estamos diciendo nosotros. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo no sería independiente la justicia? ¿Cobrando por un fallo? Perdón, esa es una elucubración tuya que yo jamás podría imaginarme que en la justicia alguien cobra por un fallo. No pasa, ni pasó, ni volverá a pasar nunca más. Digo, claro. No porque, digo, si no me dan la guita y yo no soy más independiente, toco buscarla en otro lugar. Qué mal pensada. Qué mal pensada. Eventualmente no me parece mal que se reclame por los salarios si es que hay un atraso o lo que fuera. No, lo malo es que te dirían que no sos... El argumento llama mucho la atención, digamos. Que no sos imparcial. ¿Vos suponés que es lo único? ¿Hay más? Mirá la próxima placa. A ver. Porque la próxima placa, de alguna manera, define un poco más esto. Lo que habla es de una inequitativa situación entre quienes integramos, dicen los jueces fiscales, el poder judicial respecto del sector público nacional, porque claro, el sector público nacional tiene partidas presupuestarias para cobrar su sueldo y también tiene paritarias y también paga impuestos a las ganancias, que ese detalle se le olvidaron. Pero bueno, olvidos tienen todos. No es lo último. A ver. Mirá, hay dos placas más. Vamos a ver en la siguiente algo más de lo que dicen. Llaman a evitar que se vulnere la asignación legal de competencias, la seguridad jurídica y el respeto entre los distintos poderes estatales con la consiguiente crisis que esa situación podría acarrear. Es decir, si no le dan la guita, se vulnera la seguridad jurídica y se genera un escenario de crisis. Bueno, vamos a rematar con lo que dice ese documento que pide básicamente que les liberen los fondos para poder actualizar los salarios que son largamente los más altos de la actividad no productiva, no productiva en términos económicos, sí en términos judiciales. La actividad económica no productiva son los más altos salarios que se perciben, exentos además de ganancias. Vemos la última de las placas para cerrar esta parte. El orden constitucional debe prevalecer por sobre emergencias económicas coyunturales. Esto es, gobierno, no me jodas que no tenés plata, dame la mía. Sí, toda la parte de la solidaridad... ¿La qué? Y de la inequidad no la termino de comprender del todo. Menos mal que no estamos en una crisis de poder judicial, ni de avasallamiento de instituciones, ni nada se le parezca. Y no garpan ganancias, vos me estás cargando. Y de hecho no garpan ganancias porque dicen que si no también serían parciales. O sea, si me sacás el impuesto a las ganancias que pagamos todos en la Argentina, ¿cómo voy a conseguir más guita? Claro. Ah, es hermoso. Gracias, Néstor. De nada. Un signo de pregunta, entre paréntesis y al gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte. Ya está en los estudios de Desiguales Elizabeth Gómez Alcorta. Hace un ratito nada más oficializó su precandidatura como jefa de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos del Espacio Movemos. Para mí es la segunda ya, porque está Pepe Rosenblatt. Si no me equivoco, por lo menos así lo manifestó. No sé si hubo un lanzamiento... Bueno, así lo plantea. No, no lo sé, no lo sé. Quizá no hubo un prelanzamiento, digamos. Así que vamos a charlar. Es muy interesante porque la palabra clave que plantea Elizabeth Gómez Alcorta es coraje. ¿Cuál es la razón de la necesidad del coraje, en este caso del Frente de Todos, o de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, para ir como precandidata a jefa de gobierno? Lo responde después del corte. Seguimos al aire en Desiguales, ya charlando con Eli Gómez Alcorta, precandidata a jefa de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires, recién lanzada. Recién, hace un ratito nomás. Con ganas de una cerveza, dice, claro, yo hasta ahora estoy con ganas de un plato de pasta. Esto es así, a Lucila fuera de aire no le digas nada porque al toque... No, ahí me compro nada porque me muestro tan humana como soy. Lo escuchamos una cosa, ¿vos crees que yo voy a contar todo lo que hablamos? Vamos en cana todos. No, en cana no, pero los carachados un poco sí. Pero no por cosas políticas, por cosas personales nuestras, que es peor todavía. ¿No? ¿Te volvés rojo? No, no hay nada que ocultar. No voy a decir nada. Nada, cero. ¿De qué? Nada que ocultar. Es que no es para ocultar, pero tampoco todo es para ser público. No, te crees que todo no se hace público porque ahí sí estamos al horno. Hablábamos, esto en serio, vuelvo a mi trabajo en este lugar. Los sueldos de los supremos. Vos decías, hace un tiempo eran de 3 millones por mes. Exactamente, lo averigüé y se los decía fuera de cámara porque para la mayor indignación frente al pedido de presupuesto, nos vamos de tema, pero es importante. Hace 6 meses estaban ganando en mano 3 millones de pesos los 4 cortesanos. Un poquito más de 3 millones de pesos. Eso es lo que ganan, 3 millones, limpios. Y digo esto porque son unos sinvergüenzas, digo, ¿no? Porque hablaban de inequidad en una de las... De inequidad, de inequidad, donde tenemos uno cada dos pibes que no morfan la Argentina. La verdad que un nivel de caradurez y además tienen desde el 2008 a la corte un fondo anticíclico multimillonario. Y sospecho que ni un café deben pagar, ¿no? No, no lo sé. Seguramente, bueno, no toman el colectivo o el subte como nos tomamos nosotros, ¿no? Seguramente todas esas cosas no. Y tampoco es que van a laburar los 5 días a la semana. Vayamos a la corte a ver cuántos días van a trabajar. Entonces, si hablamos del mundo de los privilegios, y el mundo de los privilegios es la contracara del mundo de la igualdad, son los máximos exponentes y los máximos representantes. Es una monarquía, un palacio, una corte... Pero lo que me deja llamar la atención, ya nos metemos en la precandidatura, es algo que mencionaba Lucila. Es decir, casi la amenaza velada de, mirá, si no me aumentás el salario voy a poner en duda mi honestidad a la hora de emitir un fallo. Suena raro. Es raro que lo digan en ese sentido. Son raros. Es gente rara. Hay que decirlo así. ¿Es gente rara también la que compite desde el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta el aparato que tiene Juntos por el Cambio? No, no, no somos gente rara. Somos gente valiente en todo caso, gente con audacia, gente... Y digo, pues somos muchos y muchas. Ustedes ahí estaban diciendo recién. Está Santoro, está Matías Lamens, está el cadete Pepe. Hay todavía ciertos sectores dentro del frente de todos que todavía no dijeron quiénes son sus candidatos o sus candidatas. Estamos nosotros. Y todos lo que estamos pensando es cómo hacer con representaciones muy distintas. Somos, ¿me entiendes? Tenemos biografías distintas, representamos a sectores distintos, decimos cosas distintas, pero estamos en este cuadrante y lo que queremos es disputar 16 años de neoliberalismo en la ciudad. Hoy nos enteramos, bueno, que además vamos a tener al intendente de Vicente López de candidato, de uno de los candidatos para el PRO. Y la última vez que estuve, que fue el día del fallo de la Corte también, hablando sobre las reelecciones y un poco la mirada de los políticos de la derecha y sobre todo los políticos del PRO, esta idea de que si en Santiago del Estero, en Tucumán o en San Juan tienen que elegir cuatro veces a los mismos candidatos turnándose, eso es feudal. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires hacemos engaña pichanga, traemos a un candidato que ustedes saben que para ser candidato a jefe de gobierno hay que tener, según la ley, cinco años de residencia permanente previa al cargo. Bueno, decía Pablo Ibañez que puede llegar a la Corte, Pablo, esto no. No, eso es lo que vos interpretabas de esta situación. O sea, ahora la Corte, Situartasa sigue, porque hasta ahora el que impugnó la candidatura fue Nituartasa. Digamos, si en algún momento se desiste, está claro que si hoy la RETA lo anunció es porque el Poder Judicial de la Ciudad no va a ser un obstáculo, como no lo es, nunca. Lo decía por el tema de que si se abrió la puerta de competencia originaria, como están apareciendo ahí, puede aparecer por la misma instancia directamente la Corte. Lo que pasa es que ya está el planteo en la Justicia Electoral de la Ciudad. Ya está, digamos, no se hizo directamente allá y, digamos, hay que decir que Jorge Macri fue tres veces electo intendente en Vicente López, la última en el 2019, es decir, hace tres años, para ser electo, re, 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 para ser electo tenés que vivir en el lugar que sí que tenía que tener residencia en Vicente López. La ley pide cinco años. Es una nimiedad, es una nimiedad porque para el PRO la ley y las reglas de juego son una nimiedad porque es obvio que si lo acaban de elegir es porque les sirve, porque los focus grupos la habrán dicho, porque no es un obstáculo para ellos ni el Poder Judicial ni nada. Y efectivamente porque en el feudo del neoliberalismo un Macri garpa la familia. Yo hacía hincapié en la palabra coraje porque más allá del qué, que ahora lo charlaremos, así qué hacer o cuáles son las propuestas para la ciudad, hay un cómo, yo percibo que hay un cómo. Y es como si estuvieran desafiando la idea de que la Ciudad de Buenos Aires es conservadora y entonces candidatos y candidatas y propuestas tienen que acomodarse un poco a esa ciudadanía. Exactamente. Nosotros partimos de un diagnóstico distinto al que creemos que en estos 16 años viene haciendo el campo nacional y popular que es suponer que la Ciudad de Buenos Aires es conservadora o de derecha y que por eso un poco las propuestas que una y otra y otra vez llevamos como campo nacional y popular son moderadas, profundamente moderadas. Digo más allá del cariño que le puedo tener a muchos de los compañeros que fueron candidatos y que pusieron su cuerpo a disposición y sus nombres, lo cierto es que son candidaturas moderadas. Nosotros partimos primero de que ese diagnóstico es cerrado, que la Ciudad de Buenos Aires tiene una trama enorme de solidaridad, de organización, no solamente en los barrios populares, digo en general una trama cultural muy interesante, que al revés creemos que es un electorado bastante progresista en muchos temas, en muchos, en muchos temas, y que parte de lo que nosotros hemos hecho es fallar, no presentar las cosas con su nombre, no poder decir quiénes somos exactamente, qué es lo que queremos, sin camuflarnos, poder hacer propuestas que sean radicalmente transformadoras para una ciudad que cada vez es más injusta, que cada vez cuesta más alquilar, ya no el problema habitacional es de las clases populares, sino es de las clases medias, donde cada vez tenemos mayores problemas, pasaron 16 años y tuvimos 52.000 pibes que no entraron porque no tenían vacantes, 16 años. ¿Y qué ejemplo de propuesta audaz, en el sentido en que lo planteás, tienen desde Movemos? Bueno, desde tener alquileres protegidos, prohibir la construcción de metros cuadrados de lujo hasta que no se termine la crisis habitacional, no tenerle miedo a la expropiación, que es una palabra que al capitalismo y a la gente derecha se le pone en los pelos de punta, que es una herramienta constitucional y que utilizan en todo el mundo, por ejemplo, para que todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires tengan plazas. Vivimos en una ciudad donde hay barrios que no tienen una plaza, un lugar verde a donde poder ir a caminar. ¿Qué pensamos, por ejemplo, que la Ciudad de Buenos Aires tiene que llevar adelante políticas de incentivo para las empresas para que la gente trabaje menos horas, como sucede en muchos lugares del mundo, como Chile acaba... ¿Eso le puede corresponder a una ciudad? Para incentivos fiscales, para empresas que están radicadas en la ciudad, sí, efectivamente. No estoy diciendo modificar la ley contra otro trabajo, que me parece que es lo que correspondería, porque eso sí es competencia nacional. Por ejemplo, el asegurar la creación de una empresa de alimentos de la Ciudad de Buenos Aires, así como nosotros creemos que a nivel nacional se tiene que crear una empresa de alimentos. Colocar en cada comuna un mercado municipal, porque eso permite comer mejores alimentos, eliminar intermediaciones, comprar a mejores precios, porque la Ciudad de Buenos Aires, aunque nadie lo dice, tiene una tasa de inflación mayor que la de Nación, que es lo que decimos como propuesta también radical, que para nosotros es clave. Nosotros tenemos una ciudad con mucho transporte, un transporte que no está integrado, un transporte que tiene lógicas de hace un siglo, muchas de las líneas fueron asignadas hace un siglo. Dejamos de construir la red de subte, que a pesar de que hay una ley que lo obliga, y el subte hay que decir es el transporte más barato, que permite mayores combinaciones, más rápido, que menos accidentes tiene, pero además es el que genera un ambiente más sustentable, que obviamente que los colectivos. Salvo que tengas asbesto, digamos. Salvo que es con el asbesto que estamos, ahí estuvo el Beto Pianelli, que es uno de los que integra, movemos hablando de eso, y yo también hice alusión, pero digo, la idea de crear una red de transporte integrado en manos de gestión estatal, como sucede en cualquier lugar del mundo, ustedes van a cualquier ciudad del mundo, y ustedes se toman un colectivo y se bajan y se toman otro, y no pagan otro boleto. Acá la gran propuesta que ha hecho en estos 16 años es terminar la construcción del metro, del subte, y tener carriles exclusivos, que el carril exclusivo vos te bajás, no tenés integrado las líneas, no tenés integrado el sistema. O sea, ¿la propuesta es estatizar el transporte público? Es tenerlo en gestión estatal, exactamente, creando una red integral, teniendo en cuenta además que hay que hacer una integración con el área metropolitana, porque además de las 3 millones de personas que viven en la ciudad, otras 3 millones de personas entran y salen todos los días. Entonces vos tenés una lógica de los trenes, que llegan hasta ciertos lugares, una lógica de los subtes, una lógica de los colectivos, que no están integradas. Y eso nos arruina la vida, el tiempo que gastamos a todos y a todas, y más a las mujeres. Ustedes saben que nosotras no usamos el transporte público igual que los varones. Los varones hacen trayectos directos, trabajo a las casas, a hacer alguna actividad. En cambio nosotras hacemos trayectos entrecortados, llevamos a los pibes a la escuela a la mañana. Vinculado a las tareas de cuidado. Vinculado a las tareas de cuidado. ¿Vas a ser mandados al supermercado? ¿Volviste? A llevar al pibes a la escuela, llevar esto, ir a hacer comprar las cosas en tal farmacia, ir al médico, volver, pasar a buscar al pibes a la escuela. Cuando sumás todo eso, la desintegración de las redes de transporte son mucho más perjudiciales para las mujeres. Una ciudad, además, que no tiene sistema integrado de cuidados. No solamente por esas 53.000 vacantes que faltan, sino que si llegás a la vejez y necesitas un espacio de cuidado en la Ciudad de Buenos Aires, la más cara, la que tiene mejor presupuesto de Latinoamérica, que tiene presupuesto de Madrid, no tenés una residencia y no tenés un lugar público. Las pocas residencias que tiene la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, saben que no están en la Ciudad de Buenos Aires y no están en la provincia. Mirá vos. Hay muchísimas más. Hay temas en educación, hay temas vinculados a la salud mental, que para nosotros es clave. Es uno de los temas más graves y acuciantes que tenemos, que tanto cuesta hablar. La salud mental en la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera cumple con el 10% del presupuesto, del presupuesto de salud como el resto de las provincias, así que lo tenemos absolutamente minimizado. En las escuelas, escuchaba recién a Marisa, los serios problemas que hay vinculados a los abusos. Tenemos serios problemas en las escuelas con autolesiones y con intentos de suicidio y con suicidio adolescente. No se habla de eso. Cuando hablas con las docentes, con las directoras, con las cooperadoras, es un tema que los traen los secundarios en nuestra ciudad. Hay pibes que se suicidan. La comunidad educativa no sabe cómo abordar eso después, pero tampoco tiene posibilidades de prevenirlo. No hay psicólogos en nuestras escuelas públicas. Así que nosotros también entendemos que es esencial tener equipos interdisciplinarios, no solamente en salud mental, sino en salud sexual y reproductiva. Por eso vinculo con el bloque anterior. En cada una de nuestras escuelas y es posible hacerlo. Néstor. ¿Cómo es eso de prohibir la construcción de viviendas de lujo hasta que no se supere la crisis habitacional? Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires... Sabés que te van a salir a matar, ¿no? Me encanta. Porque hay que decir las cosas con todas las letras y no tener temor a hacerlo. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una situación que es bastante inusual. Tenemos al día de hoy, según el último censo, una vivienda por cada 1,9 personas. Menos de dos personas por vivienda. ¿Cómo es posible entonces que tengamos 280.000 viviendas de más en la Ciudad de Buenos Aires y una crisis habitacional? O sea, sobran viviendas. Sobran viviendas. Los 280.000. ¿Por qué? Porque como en nuestro país se construyen pesos pero se venden dólares, la vivienda, la propiedad tiene un fin especulativo. Si vos en la Ciudad de Buenos Aires seguís dejando construir propiedades, departamentos que son de lujo pero que no son para habitar, sino son para especular en dos sentidos. O para especular, para tenerlos, para vender. Por eso son viviendas que además son ociosas, por eso hay 280.000 sobrantes. Y la otra cuestión que está, está vinculado muy fuertemente a lo que es el alquiler turístico. El alquiler turístico es un fenómeno que pasa a nivel mundial en las ciudades. Concentrado en la empresa Airbnb, ¿no? Más que nada. Sí. Centralmente Airbnb tiene 20.000, por lo menos, viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que hay un registro de la Ciudad de Buenos Aires que quien es propietario y quiere alquilar en alquiler turístico tiene que sumarse. ¿Saben cuántas hay? Menos de 900. Quiere decir que a la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de Buenos Aires, se le pasan por encima 19.100 viviendas que son muy sencillas ubicarlas, porque es entrar a una página y poder mirarlas. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Primero, prohibición de las excepciones del código urbanístico. Nosotros tenemos un código urbanístico, por eso nos está pasando que en ciertos barrios se rompe esa lógica arquitectónica y esa lógica estética que ha tenido durante muchísimo tiempo, a pesar de que está prohibido la construcción de torres, torres de lujo, con amenity, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque hay una excepción que pasa por una legislatura que está siendo, como a ellos les encanta decir, la escribanía, pero ni siquiera la escribanía. Es el que le pone el gancho para esas excepciones. ¿Esas excepciones para qué? ¿Para el bienestar de la gente? ¿Para qué? ¿Para mejorarle la calidad de vida a la gente? ¿Para qué? Para que cuando tengamos que ir a buscar un departamento para alquilar o para renovar, lo encontremos para mejorar el valor. No, todo lo contrario. Eso lo que hace es perjudica, saca viviendas del mercado inmobiliario para el alquiler y suben los alquileres, que cuando te fijás hoy por hoy, perdón, muchos ya están en dólares. Sí, totalmente. Es ilegal eso. Es ilegal. Absolutamente ilegal. Pero ocurre. Hablaste de expropiación, no hay que tenerle miedo a esa palabra, y dijiste, ¿por qué hay que tener una plaza en cada barrio? Exactamente. ¿Hay también una idea de qué se podría expropiar, qué está ocioso hoy? Ahí está el mercado de mataderos. Lo que hay que decir es que, por ejemplo, el PRO hace un tiempito expropió alguna tierra, algún lugar para hacer una plaza. Es decir, que es una herramienta que se utiliza, la utiliza el PRO, que son los dueños de los negocios. No sé si lo expropiaron. No sé si lo expropiaron. Lo cierto es que primero habría que pensar, entre las prohibiciones, es la Ciudad de Buenos Aires tiene muebles, como cualquier Estado. Es obvio que también hay que prohibir la venta de cualquier propiedad del gobierno de la ciudad, hasta tanto terminemos con la crisis habitacional y hasta tanto tengamos la cantidad de metros cuadrados verdes. Ustedes saben que distintos informes internacionales dan un estimativo de cuánto es el promedio de espacio verde que requiere por habitante. Eso está entre 10 y 15. La Ciudad de Buenos Aires está en 6. Ahora, por ejemplo, la propiedad donde estaba el Ministerio de Educación antes de que lo trasladaran, que estaba en San Telmo, es una propiedad del gobierno de la ciudad. ¿De quién? De los porteños y de las porteñas. Cuando se desafecta esa propiedad, ¿qué hace el gobierno de la ciudad? ¿Dice, construyo acá algo o no? ¿Lo tiro abajo y armo un espacio verde? No, ¿qué hace? Lo vende a quién? A los desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué hace? Construimos más viviendas que no tienen ningún fin social. Es la lógica anterior. Es la lógica total porque ellos son, ellos piensan al Estado como un facilitador de negocios. Y nosotros pensamos al Estado como el garante de la calidad de vida, el garante de mejorar la vida, que nos tiene que asegurar esto. Eli, tenemos que cerrar, pero quiero hacer una pregunta que se habla bastante poco en campaña. ¿Qué rol le darías a las comunas? Está bastante tapado ese tema, le daría más participación. Su espíritu era ese, por lo menos. Sí, su espíritu es ese, la ley es esa, pero no la quieren cumplir. Necesariamente hay que pensar espacios de participación ciudadana, espacios de presupuesto con participación pública, que es algo que tienen pero que es medio de mentirita porque se les da muy, muy poquito dinero. Y después, en esas instancias, son las instancias en que se tiene que pensar temas claves como seguridad. Ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires el PRO te invita a hablar de los problemas de seguridad en la comisaría. Y la verdad que yo no sé si es el lugar donde yo quiero ir a hablar sobre los problemas que pueden incluir incluso en algunas ocasiones a las fuerzas de seguridad. ¿Por qué no hacerlo en las comunas? ¿Por qué no pensar en las comunas cuáles van a ser las prioridades? El gobierno de la ciudad siempre piensa desde lo superestructural, le rehúye a la participación. De hecho, todos sus actos de participación son ir a unos bares y sentarse con tres o cuatro vecinos o vecinas. Y las comunas tienen ese ADN, que es un ADN de hacer una ciudad mucho más participativa y creemos que lo que hay que hacer centralmente es cumplir con lo que ya dice la ley, no inventar ninguna otra cosa. Eli, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Seguiremos de cerca a la campaña. Muchas gracias. Hacemos un corte, Carlos. Dale. Ya venimos. ¡Gracias!